Daniel, ¿cómo hacemos para controlar esta violencia? Bueno, primero tratando de evitar situaciones que a uno le generan malestar. Supongamos, agarrar la Panamericana a las 8 de la mañana realmente pone muy mal a cualquiera, situaciones de tránsito. Yo, particularmente, opté para salir a las 7 una hora antes. Llego una hora antes, estoy más tranquilo, me tomo un café. Digamos, tratar de encontrarse con gente que a uno lo pone mal, evitar las situaciones de malestar. Después no responder, porque hay gente que es más violenta que una provocadora. Tratar de no responder con violencia, como bien decían los televidentes, no responder con violencia. Mejor, digamos, en el caso de los hombres, mejor pasar por cobarde que hacerse el guapo. Fíjese el loco del hacha, porque el loco del hacha se lo mostró como no eres, pero lo que hizo le costó 100.000 pesos aproximadamente, ¿no? Porque tratar de resolver todo ese entuerto... Claro, reparar todo el bolonqui que había hecho. Sí, bueno, llegó un acuerdo extrajudicial... El hacha del auto, es el que dejó el garaje. Arreglar el auto, tiene que pagar todo el auto. O sea que siempre, cuando uno responde con violencia, sufre más, pierde más cosas.